Música 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 La verdad, dolía esperado que pasaran primero los enomorfos, pero Música 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 pero ahora te recojo cógeme Brian, cógeme uy aguanta el pedo no me tiró ah tenia esos dos brazos me quise bueno los enomorfos demostraron su superioridad numérica sii ok es para arriba para arriba no puedo por acá no es no me pego uy cabrón me tiraron también a ti no no ahora ayuda es que lanzaron una granada aquí estoy aquí estoy uy me lanzaron una granada conmigo 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 gracias gracias uy wey uy que me esta pegando wey no veo que me pega no hay para recoger fengking antes de que me rellen de que me uy si 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 puede si puede si puede si puede wey creo que tenemos atrás porque me están disparando y no se quien si en la zona alta en la zona alta ya ya los vi no podemos ir por allá ya ya acabé con ellos ya ya acabé con ellos qué estás haciendo ¿qué estás haciendo, Dwar? Dwar? ¡Ah, me quedo terramado! Eh... Ya. Apreta el botón. ¡Ay, güey! Nos están grabando. Ok. Bonición. Tengo una granada en mi mano, y no... Y no dudo en usarla. Yo ya tengo granada. Yo ya no tengo granadas. Ni a que ni a que ni. Ah, mira, ahí está. Los laboratorios están llenos de gas, así que tú no puedes. Pero si encuentro en la caja de conexión, podré desactivar el cifre. ¿Te bajaste todo? ¿Dónde? ¿Bajaste todo? Espérame, güey. Güey, espera. Güey, ¿me dejaste atrás? Güey, golpea. Güey. ¿Qué pasó? Me dejaste literal atrás. ¿Cómo te voy a estar dejando atrás? Si vienes detrás tú de mí. No, no vengo detrás. O sea, regresate de donde estabas. ¿Cómo te digo que no puedo? Ya, ya, güey. Pues bastante bien. Creo que ahora podré abrirla. Dale, güey de camino. O sea, ve a ver dónde estoy. Ya, eso es lo que tenemos que hacer. ¿En serio? Ay, pinches, va. Espérame, entonces. Uy, no veo. Es difícil ver con el gas, eh. No te voy a engañar. Sí, está bien. Sí, está bien. Por unos momentos te me recordó a Vaisha. Sí, cuando estás en agua, ¿no? Sí, sí. No te voy a engañar. No, no te voy a engañar. No te voy a engañar. No, no te voy a engañar. No, ni que acabarlo. Ah, pues no se puede. Uy, ¿diste que traspasaste en la puerta? Yo traspasé la puerta. Sí, yo también la traspasé No, aquí fue cuando encontramos a la reina La otra vez Creo que sí, cuando estaba capturada Mi idea de cómo hicieron estos infelices Para capturar a la reina, pero bueno Sí, porque aquí Este se desmadró, si te acuerdas Este pasillo se desmadró Sí, sí, que dije, chinguele a su madre, a mí no me voy a hacer lo mismo Y sí me hicieron lo mismo Sí, porque te caí O pequeña armadura Oh, agüerito Ay, ay Ay, pásale pues Un muro invisible que no me deja pasar ¿Tampoco? No Ya vi por qué tenía variadas esta cosa ¿Ya pudiste pasar? Sí, agáchate Ya, ya Ay, güey, tuve que pasar por la esquina Ya me tuve que agachar Genial, y parece que esas cosas se han entrado Si puedo llegar al otro lado Te encargaré del trator Manténgase alerta Perdón, te metí a un arroba Ahí, güey, tú Ay, tú Fíjale, fíjale, play Amígito Fíjale, play Fíjale, play ¿Táves? ¿Dónde? ¿Táves? ¿Táves con la mascarita esta y la mía que el propósito de todo el mundo cuando aparecen un activo a mí la que me los huevos por la punta del mar a la vera Si se murió No se murió Uno, puede que te dé dolor de cabeza Dos Puede que te duela el hombro Tres Puede que te conviertas en un soldado prodigioso De la madre Rusia ¿Qué dijiste wey? Nada, nada, tome su... Wey, me dejaste de atrás De la madre Rusia Nada, nada, tome su vacuna Hay uno, ¿verdad? Si, me lo hará, hay uno, ¿verdad? Si Disparame ¿Tú piensas que después está cerrado? Se aguguió el fuego Oh, no puedo pasar agachado Ah Ahora hay que salir más Le damos click Cerramos Verdad, ¿qué pasa? No puedo pasar agachado Oh, ya se desnudió Soluciones en cinco... Ah, minutos Soluciones en cinco minutos Flashback Ah, mira Tenemos que desactivar esta cosa Ahora ya puede pasar este wey Inútil Oye, y si Porque eres el soldado Nosotros los científicos El laboratorio está en el muro exterior Así que tendrá conductos de ventilación al exterior Intentaré ventilar el gas para que pueda sentar Y me llamo ¿Vamos a meter aquí con aquí? ¿Vamos a meterlo en el cementerio? Wey, aquí estaba aquí ¿Dónde cerca se metió? Ah, desapareció el magro, wey La neta extraño mi escopeta mejorada, wey, ¿tú, no? La verdad que sí Mi metralleta mejorada que tenía más de 60 balas O 60 Ay, cabrón Uy, wey Adiós, mundo cruel Wey, 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 wey Chinga, chinga, wey, chinga Así de efectivo soy culero Son cuatro ubicaciones, wey Ya desactivé una Arriba, allá arriba ya no hay duda No, pero es un monorropo así que hay Dijo, hoy es noche de sexo No, wey, no, aguanta Como en la portada No, aguanta, aguanta ¿Vienes donde yo estoy o O ahí estás tontiendo? Estoy tontiendo porque Esto se me está robando y casi no veo Ya, ya, ya Uy, wey, mucho menos La armadura Me siento des... Uy, wey Ah, mira Esta vación Nos falta una Ah, no, ya tenemos las cuatro Bueno, al menos puedes bajar una lugar De hecho, baje dos Toma, no, ya baje dos ¿Veis? ¿Qué diga? Mucho muy vampiroso Bueno, vamos Ahí va a tener un monopo Cuídalo Uy, cabrón Uy, la E, 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 la E ¿Qué es este... asachador? ¡Ah, esa cosa! Asachador Asachador, no sé ¿Dónde chingados estabas? ¿Por qué no me sigues, culero? Porque cuando te empecé a seguir se me empezó a trabar y ya no te vi Ah, ya, ¿por qué no me dijiste que fue la por...